Esta semana el gobierno nacional sancionará el decreto que regula el porte y venta de armas traumáticas en el país. En Bogotá, según la Secretaría de Seguridad, las autoridades han incautado 1.200 armas de este tipo en lo transcurrido del año. El documento ya está listo y solo falta la firma del gobierno nacional para que entre en vigencia esta semana. Por eso ese decreto será expedido esta semana, se recibieron más de 300 comentarios y ese acto lo que busca es una restricción y una prohibición para el uso, para todo aquello que no es factible utilizarlo como temas deportivos o de otro tipo. Aclararán que pedir en este caso un permiso especial. Según el borrador de decreto, las personas naturales que quieran adquirir un arma traumática deberán presentar cédula de ciudadanía, certificado de actitud psicofísica expedido por entidades autorizadas por la Dirección General de Sanidad Militar, certificado de manejo de armas expedido por el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y la factura de venta o declaración de importación del arma. En caso de personas jurídicas, se pedirá cédula de ciudadanía del representante legal, concepto favorable emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y factura de venta o declaración de importación de arma. Asimismo, el comerciante deberá llevar un registro de quién adquiere las armas. El distrito celebró la decisión del gobierno nacional, pues ellos solicitaron la expedición del decreto debido a las cifras de incautación de este tipo de armas en Bogotá. Hemos incautado cerca de 130.000 armas blancas, casi 900 armas de fuego y cerca de 1.200 armas traumáticas que están siendo utilizadas para cometer delitos, como hurtos o lesiones personales, y que modificadas pueden ser hasta letales. Según las autoridades, en las últimas tres semanas, en medio de operativos de intervención, se han decomisado 85 armas de fuego y 190 de fogueo, lo que demuestra que es uno de los principales elementos usados para delinquir después de las armas cortopunzantes.